Las últimas declaraciones que vi ayer por parte de nuestro alcalde y diputado provincial, Fulgencio, que hace unas declaraciones diciendo que Diputación bloquea los fondos de cooperación y que vamos a perder como 10 millones de euros porque Diputación bloquea. Tengo yo en contestación a eso, lo digo porque él hace un bloque o un frente común con sus compañeros, Tony Frances, el diputado de Alcoy, como con Compromís en contra del Gobierno de Diputación, que es PP y Ciudadanos. Entonces, por lo que a mí me toca, yo en contestación a eso creo que no es cierto, que no es así tal y como lo dicen y que van a hacer el próximo día 30 un boicot y se van a poner, van a hacer un… allí en la puerta de diputación se van a plantar, ¿no? Bueno, pues yo le diría al alcalde que, la verdad, que haga un frente común con todos los concejales que estamos aquí en Villena, tanto del PSOE como los verdes, que también son verdes de compromiso, como con nosotros y con el PP, y nos vayamos todos a Generalitat a pedirle a Chimo Puig, que si quiere también nos podemos plantar allí, que ya de una vez por todas diga que Villena va a tener el puerto seco, que transfiera también todas las cantidades de dinero para ayudas directas que se necesitan y que no están llegando tampoco aquí a Villena, que también Generalitat haga, que también depende de Chimo Puig y de gente botani, lo que es el PSOE, el grupo del PSOE y el grupo de compromiso, que también son los verdes, que también hagan más actuaciones directas, directamente, de Generalitat hagan inversiones directas aquí en Villena, que también las necesitamos. Y luego, por último, que si quiere también podemos ir a hacer un frente común y un boicot y presentarnos delante del Ministerio, del ministro Ábalos, a pedirle que termine de ejecutar lo que es el acceso al AVE en Villena, que se hizo y está aún sin terminar. Que si quiere nos concentramos todos allí en la puerta de Generalitat y del ministerio y se lo pedimos todos juntos con el frente común. Creo que no está bien que por parte del diputado provincial y de nuestro alcalde, que todo, cada vez que habla de la diputación de Alicante en donde él nos representa, todo está mal por muchos esfuerzos que la diputación haga y todo lo que hace Generalitat está bien. Dipu mala, Generalitat buena. Depende de quién gobierne. Y eso no es así. Yo creo que tenemos que luchar en todos los lados por conseguir la máxima agilidad, las máximas ayudas, y que lo que debemos dedicarnos es agilizar. Él, como alcalde, agilizar todos los problemas, todas las ayudas y todas las necesidades que tiene Villena, que son muchas. Y que el dinero que llega de diputación o de Generalitat, el problema que muchas veces tenemos aquí en el Ayuntamiento de Alicante, no es debido a que lo atrasen ni diputación ni Generalitat, sino a colapso de personal que tenemos aquí en Villena. Entonces, eso es lo primero que se debe de solucionar. Por lo tanto, invito al alcalde que, si necesita hacer frente común con nosotras, para ir a reivindicar también en Generalitat y en el ministerio las cosas que necesitamos, que aquí estamos dispuestas. Gracias. Gracias.